No, os voy a poner la antigua F de X igual a 2X cuadrado menos 3X más A si X menor o igual que 0 y X cuadrado más BX más 1 Si X mayor que 0 Calcula A y B para que sea derivable Lo mismo que antes El punto donde puede tener problemas es el 0 Entonces, ¿qué hago? Cojo, sustituyo el 0 arriba Fijaros que facilito me queda Me queda A Tiene que ser igual si sustituyo el 0 en la derecha Que me queda 1 Anda, toma ya ¿Cómo? Digo del tirón Para que tú veas que no Ya estamos Ya estamos Esta noche, como en lluvia de estrella Me voy a poner a verla y me va a caer una en la cabeza Y me va a matar Y ahora hago lo mismo con la derivada Esa derivable, la derivada tiene que ser continua Hago la derivada 4X menos 3 ¿Cómo? Vamos 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 a hacerlo Vamos a ver lo que sale Y ahora tiene que pasar lo mismo Que si sustituyo el 0 en la izquierda 4 por 0 menos 3 Tiene que ser igual a si sustituyo el 0 por la derecha 2 por 0 más B Y me queda que menos 3 es igual que B Toma ya Anda Fijaros que difícil Y el otro es igual Solo que hay que hacer un sistema de ecuaciones No es difícil No es difícil No es difícil No es difícil lo que sale